La santa tierra me da todo lo que tengo. A veces yo también, chico, me tiento y me voy al supermercado y te juro que digo, ¿y qué voy a comprar? ¿Qué me hace falta? Como que no me hace falta muy nada. ¿Se puede ser autosustentable? Sí, sí, sí se puede. ¿Y la gente que no tiene tierra? Hay que buscar el medio. Basta de tanta losa, basta de tanto contrapiso. Volvamos un poquitito a embarrarnos las patas, como decimos. Tengo mucho para llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, de agradecimiento. Estos también lo están comiendo los pájaros, los gusanos. ¿Por qué dejas a los pájaros y gusanos que se lo coman? Porque ellos también son parte del universo, parte de la tierra, parte de la creación. Que también coman tranquilos, algo me van a dejar. No soy la dueña, soy parte, soy un pájaro, un pájaro grandote. Monsanto creía yo que era un señor, uno, que hacía para hacerse rico él solo. Es una asociación de gente que ama solamente el dinero, no ama la vida. Y ellos cuando tomen conciencia, por ejemplo, de lo que están haciendo, pongo mi esperanza que cambie esto. Porque si no, ellos también van a caer en las enfermedades, en las muertes, en todo. Porque el universo no es algo muy abierto y muy grande. Es chico y está muy herméticamente cerrado. Que lo que me toque a mí, a ellos también les va a tocar. Y a ellos les va a tocar con mucha plata y a mí sin nada. Porque ellos solamente hacen la acumulación de dinero que vos a veces mirás y decís, la pucha, tenía tanta plata y lo mismo se ha muerto. ¿Para qué quiere tanto dinero? Acumulación de dinero, acumulación de mansiones, de muebles, de cosas. ¿Para qué? Si vos necesitas solamente una silla para sentarte, deja para que el otro también pueda tener. Eso sería abundancia, generosidad. Ser generoso con el otro. Eso es ser abundante, poder desprenderse para dar. A veces uno piensa, dice, soy poderoso, puedo hacer, tengo dinero, tengo esto. Sí, quiero conocerlo al pintor de este poroto. Ahí está, el hacedor del universo, el cuidador. ¿Cómo no te vas a sorprender vos? ¿Cómo uno no va a cuidar? Los cambios también traen los chicos jóvenes. Los nuevos nacimientos están traiendo los cambios. Capaz que ahí nazca un chango, una chinita que va a traer un cambio. Pongo mi esperanza y decreto que así suceda. Me encanta que profetices, Ángela. Porque el amor que no sale, no se expande para el otro. No es amor. Esa cosa que no se hace, el bien común no es amor, sino es ambición. Y eso es lo que hoy se ha perdido, la generosidad. La gente es mezquina. Mayormente el que más poder tiene, quiere poder para aplastar, no poder para brindar. Y eso es para mí, falta de abundancia. Sería el equilibrio. Ahí no está habiendo equilibrio. ¿Sin equilibrio a dónde vamos? Al carajo. Esta zanahoria es distinta a la zanahoria que vos compras en la verdulería. Tiene hasta el aroma. Es riquísima. Te hace viajar. Me estuvo en la moto tuya y me voy. Tú vente a donde tú quieras, Ángela. Yo te llevo. A ir plantando buena vibra por el mundo. Sí. Tengo que ser consumista para hacer un arreglo. Esa hombre se mira alrededor tuya y dice, no, sí tengo botella, tengo tierra, voy a hacer un barrio, voy a hacer una hermosa tapia. Sin gastar ni cinco. Solamente basuriando. Armonía con la tierra. Tomar conciencia de la importancia que tiene la tierra, el agua y mucho el aire. Que por detrás de mí van ellos y detrás de ellos voy yo también. Que nos va a hacer daño a la vida, a la de ellos y a la mía. Que cuidemos la vida, amemos la vida y amemos el futuro. Y el futuro está en lo más hermoso que son los nietos, los bisñetos. Son ternura. Entonces por esas vidas nos tomemos conciencia del cuidado y la protección de lo que es la tierra, el agua y el aire. Eso. Qué lindo ser humano eres, Ángela. ¿Lo dices?